Jesús es manso y humilde y el único, el único que puede entrar con él y su palabra a nuestra alma, allá donde se nos quebraron los límites, donde nos quedamos expuestas para ser codependientes, el único que puede levantar esos límites. Hay muchas promesas bíblicas donde él dice, levantaré tus murallas Jerusalén, muchas veces lo dice. Pero ahora vamos a leer una palabra. Yo los invito a que se pongan en algún recuerdo donde ustedes tengan claro que tenían límites quebrados, ya sea de niñas, adolescentes o actuales, que ustedes se vean que los límites estaban quebrados y que por eso hoy tienen síntomas de codependencia. Se van a situar en ese recuerdo. Jesús está aquí, está con nosotras, está escuchando, estuvo escuchando todo el tiempo. Y entonces vamos a leer algo de la palabra de Zacarías. Dice que tuvo una visión. Dice, ¿no? El ángel que andaba conmigo se me adelantó y dijo, fíjate bien en lo que vas a ver aparecer. ¿Qué es eso? Pregunté. Es un cajón para pesar granos. Representa el pecado que todos cometen en el país. Se levantó la tapa de plomo y apareció una mujer sentada dentro del cajón. El ángel dijo, esa es la maldad. Y la empujó hacia el fondo. Tapó el cajón con una cubierta de plomo. Vi inmediatamente que aparecían dos mujeres. El viento levantaba sus alas parecidas a las de la ceigüeña. Se llevaron volando el cajón. Cuando le pregunté al ángel que me hablaba dónde lo llamaban, me dijo, van a edificarle un templo en el país de Cenar y repararle un pedestal para ponerla allí. Bueno, esta palabra de Zacarías está hablando de una maldición, empezaba. La maldición en una región. Empecé a leer un poquito más abajo y te quiero decir por qué. Maldecir. Muchas veces maldecimos. Cuando estamos pensando, diciendo cosas malas, a veces muy malas. Entonces ya escuché a una persona maldecir un lugar porque le habían robado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué va a maldecir el lugar? Y Zacarías tiene una visión y un ángel y ve que dice, va escrita la maldición. Dice, por ahora, dice, ya ve, la dejo salir. Que entre en la casa del ladrón, que se instale en esas casas. Y el ángel del Señor le dijo, fíjate bien lo que vas a ver aparecer. Estaba teniendo una visión. ¿Qué es eso? Preguntó. Un cajón que representa el pecado de los que cometen en este país. Se levantó la tapa de plomo y apareció una mujer sentada dentro del cajón. Y él dijo al ángel, esa es la maldad. Estábamos hablando recién de familias disfuncionales, de comunicación poco sana. Y bueno, detrás de eso hay maldad, muchas veces. Y dice, y empujándola al fondo tapó el cajón con la cubierta de plomo. Y vi que aparecieron dos mujeres que tenían alas como unos cigüeños y se llevaron el cajón. Entonces le pregunté al ángel, ¿dónde lo llevaban? Y dice, van a edificarle un templo en otro país y prepararle un pedestal. O sea, a la maldad. Fíjense que va bastante bien con lo que estamos meditando que es ser codependiente, ¿no? Porque el codependiente difícilmente puede poner luz a la maldad. O la vas explotando o se queda callado y se la come. Pero acá la palabra de Dios, cuando le da una visión a Zacarías, le dice, para que aprenda, para que aprenda. Que iba escrita a la maldición. Porque había, y le muestra en una versión, iba escrita a la maldición. A los que, ¿qué les va a ocurrir a los que están en falso? El Señor dice, la dejo salir para que se vaya y se instale en la casa del ladrón. ¿Qué es eso? Preguntó Zacarías. Era un cajón que tenía el pecado de todo el país. Se levantó la tapa y apareció una mujer sentada adentro y el ángel dijo, esa es la maldad. Y le empujó hacia el fondo y cerró la tapa. Pero ahí inmediatamente aparecieron en la visión dos mujeres con alas como cigüeñas y se llevaron volando el cajón. Entonces Zacarías preguntó, ¿a dónde se lo llevan? Dice, van a hacerle un templo, a prepararle un pedestal. Vuelven a este recuerdo, seguramente que el recuerdo que han tenido, ha tenido que ver con la maldad. Maldad de alguien. En mayor o menor grado, obviamente. Cuando hay burla, hay una maldad. Cuando hay chisme, hay una maldad. Cuando hay engaños, mentiras, críticas. Hay una maldad. Y el Señor Jesús, hoy, quiere entrar en nuestra alma. Quizás lo ha hecho por medio de esta palabra. Con una de estas palabras. O capaz que con la palabra maldad. Porque el codependiente muchas veces tiene ceguera, no ve la maldad. Y como Jesús está entre nosotros, no quiere correr un velo de engaño, una ceguera. Recuerden que Jesús es la verdad. Pero si yo, la verdad, no le sigo con un camino, nunca voy a poder dar vida. O sea, Jesús es la verdad, es el camino y también lleva a la vida. Pero, sí, esa verdad que yo conozco de Jesús, no la puedo, no puedo seguir ese camino. porque soy codependiente, porque no me animo a hablar, porque me callo, porque no veo la maldad, porque me es más cómodo o porque no puedo. o porque quiero que me quieran, entonces me callo. Jesús nos dice que Él es la verdad, pero tenemos que seguir ese camino, el camino de la funcionalidad para poder tener vida y vida en abundancia. Estas semanas vamos a ser muy fuertes con este tema. Cuando un grupo, una familia es funcional y cuando en esa funcionalidad hay cosas que no pueden estar porque sería falso, tenemos que seguir un camino que dice Cristo, un camino de la verdad que es Él. Y así tenemos vida, nutrir. Ese clima va a ser de nutrición. les va a decir al Señor que esta semana sea una experiencia viva sobre este tema tan importante que es la codependencia. Que con su poder corra esa ceguera para que podamos ver la mala y la verdad.